¡Eh, Lucas! ¿Vos sabés cuál es mi fruta favorita? ¡La piña! ¿Querés que te preste un guante? Sí. ¿Para qué querés el guante, Marco? Así tenés que pegarle vos. ¿Sabés cómo se va a dormir la siesta un boxeador? Así, mira. El único que me puede noquear soy yo nomás. ¿Dónde queda tu gimnasio? Mi gimnasio creo que acá dicen. Tenés que tener cuidado con la ardilla. ¿Qué ardilla? Que te pegan la costilla. Me está noqueando, me está noqueando. ¿Vos sabías que mi abuelo murió en el ring? ¿Ah, no sabías que tu abuelo era boxeador? No, el otro día se fue, tocó timbre y quedó electrocutado. A mí me gustaría ser campeón, loco. Hashtag me noqueo.